Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comiré el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a ser más No lo volveré a ser más Fue mi alma volaba a tu lado Y mis hombres te han cruzado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado Hoy yo estoy corrido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comido el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a ser más No lo volveré a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado Siempre que me ha mirado Los ojos he cogido por vano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, su amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! Pero qué brava, Luciano Pero qué brava La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón La vida es así No la he inventado yo La vida es así No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame, me voy Ahí, mi amigo Eh Chillo, niño ¡Gracias! Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al rayar el día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y que el idio perdure siempre al llegar la noche Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón es para los dos Soñando contigo Queriendo que se ponga nuestro herido Willy, yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico ¡Vuélvete hablando! ¡Algo vivo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Guau, guau, guau! ¡El diablo! ¡Ahí! 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 Aniversario 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 Que tú podías si querías vivir sin tu amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Coño es así Mujer, seguro mujer que hoy eres feliz Pero bien feliz Puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco tiempo para siempre lo perdí Soy Beatty Ruiz Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Para que la jura mamita desperté Yo no me di cuenta 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 Me di cuenta Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ves Yo te necesito mi amor Ahí ves Yo quiero entrar en tu ser Ahí ves Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus heridos Ahí ves Yo te necesito mi amor Ahí ves Yo quiero entrar en tu ser Ahí ves Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus heridos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Aire Aire Yo te necesito mi amor Aire Quiero amanecer en tu brazo Aire Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Como la luna brillaba Tu salón Como eso nadie te quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamar Y te levantando mi amor Otra vez Bien, bien Chicuchu, chicuchu, chicuchu Ven, quiereme Con piña flores Y sus dos latinos Ven, quiereme Con la familia torosa Necesito mi amor No, no, no No, no, no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito mi amor Te necesito mi amor No hay sujo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quieres Quizás ya está bonita Mentirosa Me callas a los ojos Siempre cometida Cometida mentirosa Necesito mi amor Para que ve que te digo Necesito Para brindarte mi abrigo Necesito mi amor Ve que me desespero Necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así viviré enamorado Necesito mi amor Contigo yo quiero estar Necesito Y no podemos escapar Necesito mi amor Y me vive como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Con gracia loca Necesito mi amor Necesito mi amor Necesito mi amor Necesito mi amor Ven por favor Quiereme Te quiero Estar contigo 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 Amarte es mi amor Si no te tengo Estar contigo Yo no vivo Yo no vivo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón Mi corazón está velando Por tu amor Mi corazón está velando Por tu amor Mi espíritu Mi espíritu está velando De pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Mi corazón Mi corazón está velando Mi corazón está velando Por tu amor Es sincero Jesús Y mi espíritu Mi espíritu Me está velando De pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Si no te tengo Yo no vivo Si no te tengo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Si no te tengo Yo no vivo Si no te tengo Si no te tengo Amarte es mi destino 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 Todas nuestras panas, todos, todos y decidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Exaltado eres Jesús, exaltado eres Jesús. Cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Mi deseo, mi deseo eres tú. Prefiero estar contigo, amarte es mi destino. Si no te dejo, yo lo vivo. Prefiero estar contigo, amarte es mi destino. Si no te dejo, yo lo vivo. Prefiero estar contigo, amarte es mi destino. Si no te dejo, yo lo vivo. Prefiero estar contigo, amarte es mi destino. Si no te dejo, yo lo vivo. Si no te dejo, prefiero estar contigo. Amarte es mi destino. Si no te dejo, yo lo vivo. Señor, escúchanos en esta tarde. Seguro mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él. Tú con él. Ya no recuerdas. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Tú con él. Tú con él. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él. No me sorprendes, sospechabas terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Que tú podías, si querías vivir sin tu amor. Ya no me sorprendes, si querías vivir sin tu amor. Tú con él. Aún recuerdas romers es que viviste conmigo. Tú con él. Yo sé que jugaste con mis sentimientos. Tú con él. Todo con juego que tuviste conmigo. Tú con él. Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Oye Miguel, Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas Cristo oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la escucha Para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú con él Mira mamacita Oiga lo perdiste tú ves Tú con él Oiga encima mi llama Mi salve de mi fe Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin Y estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo una luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Y ayúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Es mi corazón Que llora de vena Por dentro Pero te dejo Y me han dicho Para siempre Yo tenía muchas dudas De que fuera cierto Pero vi tu coqueteo En aquel concierto Y se los decidieron Ponerte la trampa Con mis manos Que me escriben Esa bendita carta No te quites con la cara Súbete a la cama Vamos a hacerlo bien rico Mira hasta mañana Ey yo Yo también soy de raza Men Y me diga que Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver ¿Qué cosa? Te he conocido Que te he escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de papel ¿Qué luna? ¿Qué papel? Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Solo dinamarca Descúntate ahora Y apaga la luz Un instante ¿A quién? Hazme el amor ¿Qué lo haces Con esos amantes? ¡Qué rico! Te juro que hoy Es la última vez Que te burlarás de mí Que me encarnirás Y lloro mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis héroes Que te pusieron la trampa Es mi corazón Después llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Nudo Ay, no se imagina la sorpresa Que se llevó No te das cuenta Que ese otro Ven a yo Pero en qué lío Mira, se ha metido Al encontrarse en el hotel Y con su marido Mejor mando que yo no quiero Lío Voy a buscarme una jeva Que no tenga frío Desnúdate ¿Qué cosa? Desnúdate ahora Alianza Lima Y que no importe la hora Desnúdate Desnúdate ahora Y hazte el amor Y que no importe la hora Desnúdate Desnúdate ahora Y hazte el amor Y hazte el amor Desnúdate la hora Que hoy se enteró Cintura Cintura Dale cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Oh Y la mujer es soltera Cintura Cintura Que cosa Vamos a enseñarles El pasito de la culebra Vamos a enseñarles Dice Cereto Y tomate, matate, matate Cheque, cheque, cheque Cintura Llevo la noven Y conquistado Y arriba de luz Que lindo Se le creó Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y es el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te borras de mí Que me dañas Que me quieres Y fueron mis manos Las que me escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron atrás Imagina que soy Tu mejor amante Hazme el amor Y luego adiós No, no Esta tarde Vengo triste Y no quieres irte Que tu redor A mí Estaba entre mis brazos Sus ojos me bañaron Viviendo mis caricias Me portaron Un amor Que me quiera Viva A mi luz Vengo creyendo Te amo Yo respiro Un solcado De nuestra inconsciencia Y se cortó Tu gozo Durante un minuto Mientras lloraba Tu ausencia Yo lo volveré a hacer más Yo lo volveré a hacer más Pues si Tengo volado a tu lado Y mis ojos Decían pasado Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he dejado yo Elisrata.com La vida es así No la he inventado yo Elisrata.com 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 La he inventado yo Me ha mirado a los ojos y cogido por mal Y yo me he quedado por mal con mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Migado! ¡Pero qué brava! La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Vanilea La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado Mala que ya Estoy desesperado La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy ¡Eh! ¡Ah, eh, 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 eh! Elviralata.com Vamos muy bien Eso Bueno Si tuviera que decirlo Me gustaría decirte quiero Y que no es parte de mi vida Pero es el aire que respiro Es tan grande lo que nace en el corazón Que no alcanzo a decirte en una canción No hay nada en el mundo Que pueda separarnos No hay que permitirlo Como nuestro amor No hay dos Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda Y siempre ser mi abrigo Quiero amanecer contigo Lo que merece de vida Ser tu vida Y tu alegría Es mi única salida Déjame seguirte amando Oh, 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 oh Quiero estar siempre contigo, déjame besarte toda y siempre ser tu amigo Quiero amanecer contigo, lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría es mi única salida Déjame seguirme amando, si tuvieras que decirlo Saludos para todos ustedes y feliz cumpleaños a los Conti Gracias a Julio Sustelo y a Mario de los Viras del Cielo Para Cachito Mancilla, amigo de la banda Cachito Mancilla, mi hijo Muy bien, eso Bueno, 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 bueno Eso, ahí vamos Ahí vamos, muy bien Bailando Ahí va Ahí vamos Bailando, bailando, bailando Para mi papá esta grabación, para mi papá, para toda la familia Ahí vamos Jorge Cargoso Día es tarde, día casi madrugada y no he dormido Con mi pensamiento y sentimiento No duermas sin hablar antes de tu olvido Déjame, déjame para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos Si no mueres, morirás conmigo Ya dormí, en sus sámaras de amor, abraza la almohada y piensa en mí, sensación, sentir mi calor. Vete, ahora que yo puedo soñar, sentir tu mano acariciándome, vivir las ansias de este amor. ¡Vamos! Ya es tarde, ya casi madrugada y me he dormido, con mi pensamiento insistir, no duermas sin hablar antes conmigo. Te llamé, te llamé para decirte que te amo, que en los momentos más felices que pasamos, si no puedes morirás contigo. Ya dormí, en sus sámaras de amor, abraza la almohada y piensa en mí, sensación, sentirás mi calor. Ya dormí, en sus sámaras de amor, abraza la almohada y piensa en mí, sensación, sentir tu mano acariciándome, vivir las ansias de este amor. Para todos los enamorados, un saludo. ¡Ahí va! Bailando, 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 bailando. ¡Eh! ¡Eh! Bailando, 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 bailando. Para Tacha, de Villarrío Negro, un saludo. Para Gloria, para Bibi, todos los amigos de la radio. ¡Haní! ¡Eso! Vamos, muy bien. ¡Vamos, eso! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dice que me ama cuando veo llover Me dice que me ama con el atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice a cada rato con quien espera Me dice que me ama cuando veo llover Me dice que me ama con el atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice a cada rato con quien espera Me dice que me ama que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y alegrar mi corazón ¡Suscríbete! 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 Vamos bailando, vamos, eso, bueno, bueno, ahí va, ahí va, que rico Eso, 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 bueno Vamos eso, bueno, ahí va, que rico Vamos bailando, bailando, bailando Eso, bueno, ahí va, que rico Un saludo para Pachanga Para Pachanga, che, un saludo Las palmas de todo Charrío, vamos con esas palmas a todos ahí Con frío, vamos todo el mundo, vamos, haciendo las palmas Vamos que sí, bueno, vamos, eso, Ramiro Un saludo para el amigo Guaro también Para Guaro y todos los amigos Ahí vamos, bueno Dice un saludo para Ezequiel, que mira a Elba ¿Quién eres tú para decir por ahí? Para juzgar lo que siente mi corazón Él no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí Usted no sabe de mí Que no me importa tu sentimiento Dices que soy sensible o duro o cosas así Usted no sabe de mi tristeza, usted no sabe de mí, usted no sabe. Que no me importan tus sentimientos y que los sirvo a todo momento, por ahí es lo que voy a hacer. Para mí los hombres, aquel hombre que siempre te amó, que te ama, que te adora, que te quiere. Y a veces llora, que desespera y tú no lo ves, ese gran amor que siempre te tiene. ¡Güey! ¡Me ayudamos! ¡Muy bien! Un saludo, mucho cariño a los amigos que están afuera. Un saludo también. ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Güey! Hola Taka Y eres tú para decir por ahí, para juzgar lo que siente mi corazón Y no sabe de mi tristeza, usted no sabe de mí, no sabe de mí Que no me importa tu sentimiento, dices que soy insensible o duro o cosas así Y eres tú para decir por ahí, para juzgar lo que siente mi corazón Y no sabe de mí, no sabe de mí Que no me importa tu sentimiento, y que no sirvo a todo momento Por ahí, es lo que voy a hacer Para mí no solo te ves aquel hombre que siempre te amó Que te ama, que te adora, que te quiere Y a veces llora, se desespera y tú no lo ves Ese gran amor que siente por ti Basta que olvidarás la primera al hombre que siempre te amó Que te ama, que te adora, que te quiere Y a veces llora, se desespera y tú no lo ves Ese gran amor que siente por ti Y vale, vamos, eso, rico, baila, 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 baila Un saludo a Ana Mauri, Diego y Jonah Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Esperarte a estar en tus manos Siempre en mi vida Cada día Quisiera verte Vente en canta, hermano mío Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Madreña llora Y morir con tu recuerdo Vivo más cantadora Vivo en canta, hermano mío Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Pero en fin, la gente no te quiere Estar presente No he podido superar Quisiera cantar el tiempo Que se me acabó y no diré Me arrepiento Me arrepiento Lo siento Quisiera que viva un libro Para que no se olvide lo que pido Contigo Quisiera verte Que te respetar Al lado mío Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Madreña llora Y morir con tu recuerdo Yo vivo más cantadora Y morir con tu recuerdo 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 Azul Y morir con tu recuerdo Regent Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vido en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Ayer no llorar Ni morir tu recuerdo Vivo más que el dolor Evitando esta vez sola Ayer no pensan Pero el diva que no te quiere Está presente Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un nervioso apasionado Que te dio un besito En un motel ¡Arriba la venida! ¡Arriba la venida! Desnúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burles de mí Que te engañas Que te engañas Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis pelos Los que te pusieron la trampa Y a ti corazón En que llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Que te dejo y me marcho Que te dejo y me marcho Como lo haces con esos amantes Como lo haces con esos amantes Que te dejo y me marcho En un trozo de papel Un amante Un amante Improvisado Y misterioso Apasionado A ver la manito Arriba 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 Y cantando Arriba 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 Te juro que hoy Es la última vez Que te burles de mí Que te engañas Y fueron tus manos Las que te escribieron la carta Han sido mis pelos Los que te pusieron la trampa Y a ti corazón En que llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho Para siempre A ver Dímela todo A ver el coro Como dice Te juro que ahora Y apaga la luz Un instante Dios del amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burles de mí Que te engañas Y te hiere Pero tus manos Las que te escribieron la carta Han sido mis alas Los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para mí Para mí Hallarme en el cuarto lugar De tu amante Para mí De si te te pusiste muy nerviosa Ak Música Amen Y apagameJoh Z彼 Bermate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes En mi corazón el lloro de pena por adentro Pero me marcho para el cielo Y para que para los que te pusieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor avante Para el amor y para el Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!